Yo creía, yo creía que era mentira Que el amor, que el amor no se lloraba Cuando se quiere, se llora Oigan los señores de verdad con toda el alma Esas flechas, esas flechas punzadoras Esas flechas, esas flechas punzadoras Que lleren, que lleren los corazones Cuando se quiere, se llora Oigan los señores de verdad con toda el alma Oigan yo me muero, yo me siento malherido Oigan yo me muero, a mi me mata ese dolor Oigan yo me muero, yo me siento malherido Oigan yo me muero, a mi me mata ese dolor Ay me ha traspasado Cupido Con su flecha el corazón Ay me ha traspasado Cupido Con su flecha el corazón Para la señora Ruth de Pumarejo Con cariño y respeto Daniel Ustarich El halcón de Pico Blanco Tauco семь нихuya, heights f Pablo Joe aругli adam Vasquez Me ha traspasado lease Para la señora Ruth de Pizations Ustarich Losouslyas Excel El mal sa mouths Con su flecha el corazón El mal personal El mal Y El amor es bien raro y es bonito Sabiendo, sabiéndolo comprender A veces nacer solito Se hace sentir y nadie lo ve nacer Esa flecha pulsadora que nos hiere Esa flecha pulsadora que nos hiere Causa profundos dolores Hace blanco en las mujeres Y eso conmueve a los hombres Oiga, yo me muero y yo me siento malherido Oiga, yo me muero y me mata ese dolor Oiga, yo me muero y yo me siento malherido Oiga, yo me muero y me mata ese dolor Ay, me ha traspasado cupido Con su flecha el corazón Ay, me ha traspasado cupido Con su flecha el corazón Música 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 Música